Hoy en nuestra entrevista de fondo nos acompaña el profesor docente Jorge Umaña Cubillo, él es de la Escuela de Administración Pública de nuestra universidad. Bienvenido Jorge desde la U. Gracias María. Jorge, hemos querido tenerlo usted por acá porque precisamente usted forma parte del Laboratorio de Innovación en Administración Pública de la Escuela de Administración Pública y ustedes se dieron a la tarea y al reto de realizar hace unas semanas la primera Escuela de Contrataciones Abiertas. Esto tiene que ver, tiene relación con el sistema integrado de compras públicas que nosotros las instituciones del Estado tenemos que seguir para poder trabajar. ¿Por qué ustedes realizan esta primera Escuela de Contrataciones Abiertas y cuál es su relación con este sistema que se conoce como SICOP? Claro, en el marco de lo que trabaja el país en materia de gobierno abierto se establece el compromiso de abrir los datos del SICOP, que es el Sistema Integrado de Compras Públicas. Entonces el tema del gobierno abierto no solo habla de abrir datos, sino de cómo se acerca la ciudadanía a las instituciones y a estos temas de participación ciudadana, apertura de datos, rendición de cuentas. Entonces en conjunto con el Ministerio de Hacienda trabajamos un mecanismo para acercar a las personas externas a la institucionalidad, como el sector privado y las organizaciones sociales que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas, al manejo y uso de datos de contrataciones públicas. En esta primera escuela ustedes logran capacitar a 30 personas de diferentes áreas del sector productivo, privado o NGs, que trabajan también en temas de transparencia. ¿Qué logran estas 30 primeras personas con haber asistido a esta escuela? Claro, en ese proceso de formación que se trabaja el tema de formación en contratación, todo el sistema de contratación en datos abiertos y un estándar de contrataciones abiertas a nivel internacional en este tema y finalmente se complementa con el uso de datos. Entonces lo que generamos son las capacidades para que estos participantes y participantes puedan utilizar los datos en materia de contrataciones para poder mejorar sus bienes y servicios desde el sector privado, innovar en la prestación de bienes y servicios o de ofertas al Estado y finalmente desde las organizaciones sociales ver cómo se puede dar seguimiento a los procesos de contratación, un poco todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas y procesos de investigación asociado a este tema. El tema de la rendición de cuentas me llama mucho la atención porque todavía en el país anda ahí en el aire ese sentir de que a las instituciones del Estado no nos gusta dar cuentas, que a las instituciones del Estado no nos gusta que nos examinen y sin embargo instituciones como la nuestra promueven este tipo de iniciativas como el de esta escuela de contrataciones abiertas. ¿Por qué la Universidad de Costa Rica se interesó en tener esta alianza para poder dar este primer paso? Claro, nosotros desde el laboratorio de innovación y desde el concepto de innovación que básicamente es hacer las cosas diferente se vienen promoviendo estas prácticas desde el concepto de gobierno abierto, cómo acercamos a la ciudadanía, cómo desarrollamos procesos de colaboración y participación y pues bueno, bajo esa lógica el laboratorio tiene unas funcionalidades que es generar no solo capacidades sino desarrollar proyectos en iniciativas colaborativas con instituciones públicas y pues con eso es que se promueve el proceso de la escuela de contrataciones abiertas, donde lo que queremos es generar una masa crítica que no solo está a lo interno de la institución sino al externo para que puedan impulsar y exigir los procesos de rendición de cuentas. ¿Qué destacarías, qué encontraron? Porque ustedes también los que generan la iniciativa y la escuela también aprenden de las personas que vienen, vienen con dudas, vienen con ideas también. ¿Qué podrías rescatar ya para finalizar la entrevista de esta primera escuela? Claro, nosotros a la escuela le llamamos que fue un espacio de aprendizaje horizontal porque realmente nosotros teníamos algunos aprendizajes pero la mayor cantidad de información la obtuvimos de los participantes. Aprendimos cosas que no teníamos claras del proceso de contratación, donde ellos quienes son oferentes o partícipes de los procesos tienen mucha más claridad. Aprendimos que se trabaja mucho el concepto de transparencia y la institucionalidad pero realmente no estamos siendo transparentes y en el tema de rendición de cuentas, a la hora de rendir cuentas las instituciones ponen una barrera hacia los ciudadanos. Entonces, la escuela de contrataciones realmente es un mecanismo que ha facilitado romper con todas esas barreras y generar procesos disruptivos en administración pública. Finalmente, ¿habrán más escuelas? ¿Esta fue la primera? Sí, vendrá una segunda versión de la escuela de contrataciones abiertas y en el primer trimestre del próximo año estaremos trabajando la primera escuela de presupuestos abiertos que es básicamente acercar a periodistas y asesores de la Asamblea Legislativa en temas presupuestarios al uso de datos para la toma de decisiones y de información. Eso está muy interesante. Yo creo que cuando abren esa escuela para periodistas, por ahí estaré yo. Será la primera invitada, María. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por habernos explicado así rápidamente esta iniciativa tan interesante en relación con la transparencia de las instituciones del Estado, sus formas de contratación y de compras, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con ese compromiso nuestro de la universidad con el gobierno abierto. Mucho gusto. Felicidades. Nos vemos. Muy bien, a ustedes en su casa hasta aquí esta edición. Sin embargo, quiero invitarles para que la próxima semana nos acompañen porque tendremos una edición muy especial, particular. Celebraremos la independencia de nuestro país y también el Día de los Niños y las Niñas y contaremos entonces con la participación también del cantautor nacional Humberto Vargas Valerio. Por ahora, les dejo en sintonía de la programación de su canal SR y como les digo siempre, nos vemos a la vuelta de una semana con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta pronto.